Hola amigos, ¿cómo están? Pues ya se están dando cuenta que ya voy en otra jornada de pesca, son las 5 o 8 minutos de la mañana, voy saliendo de mi casa, hoy día vamos a andar detrás de los lenguagos, con pesca de raíz para hacer la pesca. Así que, ahí nos veremos en la playa, ya amigos, nos vemos. Está llovinando, casi lloviendo, hay un clima que tiene que el día al día estar bueno, ojalá que le ayude porque está casi lloviendo. Ya, me fui. Ya estoy en la autopista del sol, vamos a la cosa, ojalá que sea un lindo día para que hagamos un hermoso video para todos ustedes amigos. Salgo tanto a pescar, y cada vez que voy a salir, igual, duermo poco en la noche a los nervios. igual que si fuera la primera vez que fuera a pescar, pues todas las semanas, igual cuando voy a salir los nervios, voy a correr poco. Ah, lo que dice la beca, con el nuestro video. No. 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 Partieron lento, no querían picar y me llevaron un lance, aquí un lenguadito aplastó el pejerrey, veamos. Ahí está comiendo, miren, miren, eso. Ahí yo lo convencimos para que comiera el pejerrey. Este es el desayuno. Veamos, parece que está, no, no, está comiendo, está comiendo. Vamos a ver. Vamos, venimos. Vamos, vamos, se viene el primero. Vamos, vamos, vamos. Vamos. Esquidito Ahí está, le vamos a sacar el anzuelo y lo liberaremos inmediatamente porque es chiquitito. Amiguitos, tengueguito. Bien, ahí hay un lengüedito, he tirado bastante rato, hacía mucho rato que no picaba. Esta es la segunda picadita del día, esta es la que tenga buen porte. ¡Gracias! Bien, vamos, vamos, vamos. Segundo pique del día, veamos, ojalá que ahí viene, tenemos el agua. Ya, empiezan de chiquitito. Amiguitos, lengüedito. Ahí está el lengüedito, está llanito. Lo vamos a devolver para que siga creciendo. Ya, amiguitos. Se fue bien. 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 ¡Gracias! 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 ¡Mire, mire cómo pica ese lenguadito! Temos tirado todo el día, están poco activos, veamos ahora en la tarde, parece que la cosa quiere. Lo perdí, lo perdí parece, sí, me apuré mucho, los nervios. ¡Bien! ¡Aquí está todo el día! ¡Te felicito! ¡Bien, bien, bien! ¿Vio cómo me tiraba? ¡Sí! ¡Sí! ¡Bueno! ¡Gracias! ¡Porque todo vino estaba boojaba! ¡La bucó! ¡No! End crash ¡Gracias! ¡No! ¡En 0 Está aplastado el pejerrey Veamos si es lenguado Parece que sí Han estado pocas, que bolos vengo hoy día, muy poco, poco, mil qué Acaba de hacer una estiradita, un lenguito, pico bien adentro Hay bastante corriente, así que ojalá que el pique siga Voy a mover el pejerrey a ver si sigue comiendo Parece que sí Está difícil la cosa hoy día Con la corriente le corre el pejerrey al lenguado El lenguado ahí mandó un tirón, pero La corriente le quitó la carnada Vamos a seguir tirando, a ver si vuelve a explicar Bien, allá el Rodrigo Está de suerte este chiquillo hoy día ¡Estudia el Rodrigo! ¡Buenas! Ya, amigo Acaba de hacer una buena pica Vamos a ver Vamos a ver Si sigue comiendo Veamos, veamos Si lo dejó Sigue comiendo, veamos Si, está comiendo Si golpes de rey Pero no se lo quiera comer Veamos 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 si es una estampilla no voy a liberar inmediatamente chiquitito miren qué hermoso el lenguadito y sus ojitos me está mirando ya amigo amigo lenguadito sigue creciendo ya se fue bien y 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